Música 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 Muy buenas aquí Maydex2 comentando el trip de Supermarch el nuevo gameplay de Minecraft y estamos con Nico, Gutenberg y Martin el Rey de la Paz de Partiz se nos ha caído Mico no tiene micro, mañana se lo compran, ¿vale? Esto es un mapa de parkour que ha hecho Martín Vamos a realizarlo Vaya, tú primero Martín No, no, tú primero, tú primero Invita a Martín No, llame uno, llame uno Adiós Martín Pero Martín, ¿por qué guarda el juego? Mamón ¿Por qué no dejó desde que estaba nuevo? Lico, tío, mamón, tío, va Madre mía, rompamos el mando de la chica Lico, ayúdame, dame la mano Lico Vamos otra vez para allá Estos tipos, Martín ha hecho un tipo troll mapa Porque, vamos, siempre le ha hecho Lico, ve la puta, joder Lico, ve la chato, loco Me cago en la madre de los Endline, esto Cago en la madre que es para yo El puto parkour de mierda, joder Primero sin correr El segundo corriendo El segundo corriendo Va con Martín que me va a tirar, que me va a tirar Lo estoy viendo ¿Dónde está Martín? ¡Martín! ¡Puto mío! Muérete tú también No, no, le dejo a el maricón Entre Martín y tú contra mí Martín me pasa fuego para mí, tío Me cago una mano para Martín Y Martín me da fuego, tío Vaya maricona, ¿no? Hostia, sin que no toquen los carritos, chicos ¡Pruf! ¡Pruf! Sí ¡Sensualmente sensual la... 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 ¡Oh, tío! ¿Qué has comido a mi chato, Martín? ¡Oh, oh, oh! ¡Eso es! ¡Dios, espérate! Con su tontería que hace Gameplay también tan poquito ¡Hijo de perra! O Martín está en el grupo ¡Ya estaba, tío! ¡Martín! ¡Martín! ¿Estaba en el último? ¡Martín! ¡Me da una coñeja ahí! ¡Hijo de puta! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Es por tu vieja el enderman! Ahora me puso el enderman O también me puedo poner una oveja pelada ¡Hostia! Sin pelitos Solo tienen los huevitos ¡Y Martín intenta nadar en la lava! ¡Ven que los coches son a ti! ¡Vamos al teclado! ¡Vete, vete, vete! ¡Sopla! ¡Sopla aire! ¡Sopla! ¡Niko, sopla! ¡Niko, sopla! ¡Pero sopla más fuerte! ¡Verdí! ¡Marín, mejor ya me dice que me muero! ¿Será sensual? ¿Qué hago jamás? ¡Niko, es que sopla muy flojito, tío! Bueno, no pasa nada, Nico La próxima vez se va a poner así un torrillo nuestro de... ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No ha pegado, tío! ¡Soy sensual! ¡No puedo morir! ¡Soy muy sensual para morir, tío! Y gracias a los espectadores porque esto es lo que estáis haciendo con el canal ¡Suscribid o los que no estáis! Y gracias a los que usan lo que hago y bueno esto, porque la verdad es que hacíamos las familias más grandes y Gutiérrez haciéndose loco. Vamos, es que este vídeo lo vamos a llamar La locura de Gutiérrez y el mapa del parkour tremendo. Este lo tenemos que llamar el parkour extremo, chaval. ¡No! 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 ¡Se dale! ¡No! Bueno, chicos, nos tenemos que ir. Hasta aquí ha sido el parkour de hoy. Si vosotros queréis, cogemos el mapa del parkour, decídmelo y os lo hago. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! 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 ¡No te menos que llegue tanto! ¡Soy una naricona! ¡Mamín, sí! ¡Dame lo tuyo! ¡Dame lo tuyo! ¡Venga, no te menos por dentro igual que un buen trabucaque, chavales! ¡Un trío, un trío, un trío, un trío! ¡Un trío, un trío, un trío, un trío! ¡Venga, vámonos ya, chavales! ¡Adiós, Ale!